¡Aplausos! Lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, lo sé, perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por amarte, simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarme Tú serás Como en el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, perdóname Es imposible ya, lo sé, que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí Eres imposible, ya lo sé, que tan solo tú serás ella. Eres imposible, ya lo sé, perdóname. Perdóname.